Por la difusión de información nacional e internacional de manera plural, Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, fue distinguida con un reconocimiento otorgado por la Universidad Autónoma del Carmen y el Club de Periodistas de México. Actualmente se ha dado impulso y proyección a la modernización e innovación de los productos y servicios que ofrece Notimex, lo que inserta de lleno a la agencia de noticias del Estado mexicano en la era digital. Sin embargo, este proceso no sería posible sin el respaldo administrativo y tecnológico con que cuenta el equipo periodístico de Notimex, integrado por más de 310 profesionales de la comunicación, entre los que hay principalmente redactores, editores, fotógrafos, camarógrafos y sus reporteros desplegados por todo el territorio nacional y los 25 corresponsales ubicados en puntos neurálgicos del ORBE, a quienes se suman periodistas de multimedia son capaces de movilizarse a eventos en las zonas de Medio Oriente, Grecia, Israel, Japón, Australia, África, además de contar Notimex con oficinas regionales en Madrid, España, Santiago, en Chile, en Washington y en Estados Unidos. Por este motivo, la Universidad Autónoma del Carmen y el Club de Periodistas entrega este reconocimiento a esta agencia de noticias Notimex por su aportación a la información nacional e internacional de manera plural. Y recibe este reconocimiento el licenciado Alejandro Ramos Esquivel, director general de Medio Oriente. En la ceremonia que tuvo lugar en Ciudad del Carmen, Estado de Campeche, también fueron premiados Pascal Beltrán del Río, en ocasión de los 100 años del periódico Excelsior, Adriana Delgado, por su labor al frente de la barra de opinión de TV Azteca, y la agencia Rocha Today por la aportación a la libertad de expresión y ser una alternativa de opinión e información global. Igualmente recibieron reconocimiento por parte de la presidenta del Club de Periodistas de México, Celeste Saenz de Miera, el rector de la Universidad Autónoma del Carmen, José Antonio Ruz Hernández, quien también expresó su beneplácito porque la sede de esta institución haya sido escenario de un evento de tal trascendencia. Notimex